Y regresó a Arequipa y luego se volvió a ir de Arequipa. Siempre está obsequiéndose, ¿no? Bueno, hay algo de... No sé si uno se va o hay algo que lo atrae de otras partes. No sé si uno decide irse o de pronto la tentación de bajarse en la mitad del camino y seguir por otro tangente y... no sé. ¿Qué buscaba cuando hacía esa vida vagabunda, trashumante? ¿Qué buscaba? ¿Encontró lo que buscaba o simplemente no buscaba nada? Había parte de azar porque no se sabía lo que se iba a encontrar, se incluía. Alguna vez sí. Cuando había recorrido muy rápido, por ejemplo, el norte argentino, para llegar a Buenos Aires, a la facultad, tenía la sensación que en la facultad algo lo había visto muy de pasada. Salta, Tucumán, Jujuy, Bolivia. Y algo me decía que tenía que venir a reparar más en esas piedras, en esos ríos, en esos árboles, en esas gentes. Algo me... En ese caso, venía a tratar de encontrar algo que sentía que le había dado un... por el vuelo del tren, por ir, qué sé yo, sobre rieles. Y algo me decía que tenía que ir en los pies, algo me decía que tenía que caminar, algo me decía que tenía que quedarme a dormir ahí. Algo me decía que esas casas, esas chubias, esas chatras, que debería de armar ahí campamento, debería de armar caballete. Algo me decía que tenía que llevar esos paisajes a otras partes también. y comer la comida de la gente y estar presente en sus siembras, estar presente en sus cosechas, en sus entierros, en el nacimiento de algunas guaguas y... y ponerlas... qué sé yo, en un papel, en una tela, en un cartón y llevárselas a otros hombres, llevárselas a otras gentes. Sí. Una de sus acuarelas más seductoras para mí, más hermosas, más atractivas, más magnéticas, es esta, Andrea. ¿Quién es Andrea? ¿Quién es Andrea, Luis? ¿Es una sombra o era real? Siempre pinta lo real. Siempre dibujo lo real. Andrea es una caminante, alguien que llega también a estos cerros de otro país, era una chica de Alemania, y soy muy admirador de los caminantes, y sobre todo de las caminantes. Desde ya que sí, ¿no? Bueno, es evidente que su padre se jactó en algún momento de la calidad de mujeres que llevaba usted a casa en Arequipa, de las conquistas que usted llevaba dócilmente a su casa. Mi padre siempre decía que un ocioso, uno que no tiene dónde caerse muerto, un pinturero, se podía adornar con una buena compañera y con una buena pareja, que se le hubiera visto muy mal, un muerto de hambre y una depresión. No, algo así. ¿Es cierto que cuando su hermana le regaló a usted una caja de acuarelas, su padre dijo, ¿ya lo terminó usted de joder? Sí, así lo hizo, porque... Porque su padre no quería que usted fuera pintor, luchó al principio duramente contra ello. Sí, o sea, él sabía que yo iba a dejar de estudiar y que iba a empezar a repetir los cursos, o de repente a la vacacional, tenía 12 años, mi padre había dicho ese día a mi hermana mayor, hoy es Julia Concepción, compra lo que más necesite Luis. Y él estaba seguro que yo lo que iba a necesitar más era un par de machuchos. O sea, encontrar una caja de zapatos muy grande encima de la mesa esa hora al almuerzo, que era nuestra hora para darnos el abrazo. Y cuando vio una cosa chata, plana, así, y los regalos se abrían en la casa con mis hermanos, y vio que era una caja, definitivamente dijo eso. Ya lo acabó usted de joder todo, mija. O sea, ese hombre va a dejar de estudiar. La pintura va a poder más que el estudio. Y así fue, felizmente. En parte sí, en parte no, porque considero que sigo estudiando, que sigo leyendo. Claro, él se refería a... No, se refería al estudio académico, curricular, con cartón. Por eso digo, en algo, en algo lo acertó. Pero creo que... Aprobé los cursos, ¿eh? Y sin embargo, usted siempre admiró a su padre. Su padre fue un luchador, un hombre que venció al destino, que fue lo que quiso ser, y no lo que le propusieron. Bueno, siempre me he considerado bastante a defesio lo de mi padre, ¿eh? Un hombre de mucha ñeque. Algo muy parecido a que él tenía una profesión muy humana, un médico. Él ponía los huesos en su sitio, acompañaba a sus pacientes hasta el último... hasta el último aliento, y siempre los acompañaba si un paciente se le moría. Le dolía. Un oficio muy humano, ser médico. Y a veces, ser pintor es un oficio un poco que no es tan servicial como ser un médico. Por supuesto, no es nada servicial. No es nada servicial. Pienso que... Usted... Usted... Usted ha dicho que para pintar se necesita toda la soledad posible. Y usted ha sido una suerte de... ermitaño, elusivo, un hombre que nunca ha tenido la publicidad que otros, algunos sin merecerla, han tenido. Usted no ha buscado a la prensa, la prensa lo ha buscado a usted. Usted ha sido una... una... una vaga sombra perseguida inútilmente. Y sobre todo un hombre solo. Sigue siéndolo. Aparentemente todo parece así, pero no es así. Porque yo considero desde que salí a vagar de muy coro allá, y cuando se ha cruzado uno con mucha gente, y cuando se ha cruzado uno sobre muchas chakras ajenas, y cuando uno ha visto tantas cosas, como las vemos todos, todas esas cosas creo que están dentro de uno. y todas esas cosas están dentro de uno porque de repente uno se da cuenta que un papel blanco, ya casi con los ojos cerrados y con la puerta cerrada del cuarto que a uno le toca por ahí, empiezan a aparecer ojos, imágenes, cabezas y figuras. O sea, quizás solamente se necesite la soledad para poderlas reproducir todo lo que expresar, no reproducir, poder expresar todo lo que hemos se ha ido entrando dentro de nuestro de nosotros, quizás cuando salimos tuvimos muy huecos, quizás por ahora debe haber bastante, y entonces la soledad solamente se necesitaría para tener esa tranquilidad para empezar a sacar todos esos personajes, esos paisajes, esos cielos, esos ríos, esos... su padre dijo que una de las razones por las cuales usted fue enviado a estudiar arquitectura en la Argentina era porque acosaba a sus primas, lo dijo medio en broma desde luego y medio en serio, era cierto, ¿era usted un perseguidor de primas también? ¿Cómo lo sería después de tantas compañeras de ruta? No tanto, ¿no? ¿No recuerda eso? Sí recuerdo perfectamente y si me olvido me muero o estaría muerto por olvidarme nada más. Era un oficio muy lindo ser dibujante en el colegio. Ese título que a uno le dan los compañeros porque nunca lo dieron en otra parte. El ser dibujante, el ser caricaturista, el pintar. Y había que hacer las caricaturas y los dibujos y los retratos a veces a la que le gustaba uno y a veces a la que el amigo le decía ¡Ey, Polilla, dibújamela a la flaca! En eso, así fue como se aprendió a dibujar, a captar, a hacer un trazo, una línea, rápida, una nariz, diferenciarla de la del director. Entonces, ahí había muchos modelos. Por supuesto, en el barrio eran los modelos, las primas eran los modelos. No sé si mi padre cuando se fue de Argentina usted dejó, cuando se fue de La Plata en realidad usted dejó a la novia, se llamaba Isolde, ¿no? ¿Cuántas novias ha dejado usted a lo largo de sus años? ¿Y cuántas veces lo han dejado a usted? ¿Quién dejó más a quién? No sé, creo que por ahí van, tas con tas. Pero habría una cosa, yo creo que no se ha dejado a nadie. En el sentido físico, si ese día cerré la puerta y me fui a la estación de retiro a tomarme un tren sin decirle ni a ella, ni al tablero de dibujo, ni al canario, ni a las macetas, que no iba a volver más, no era casi dejar porque es muy probable que después se le haya dibujado muchas veces, se ha imaginado la ventana de ahí, de la soptea, qué sé yo, de perfil, de sombra, de silueta, de contraluz, de cabello largo y se habrá dibujado muchas y son veces después. y en Argentina para sobrevivir vendió usted vinagre casero, matamoscas, soldadura instantánea, manteles plásticos, y lo hizo todo y lo hizo todo con una con una elocuencia avasalladora y vendedora, ¿no? Sí, creo que en mi tierra, en Arequipas, tendemos a hacer chelatanes y y si fue un oficio que no me pertenece, tampoco lo inventé, en el Hotel Obrero, en San Salvador de Jujuy, ahí se convivía con gente que hacía vinagre casero, que no era casero, era ácido acético, un poco de azúcar, agua, una etiqueta falsa, lo que hoy día estaría perseguido, creo. Y si también se preparaba un matamoscas porque había tenido experiencia en alguna granja de conejos donde trabajaba, y si se había hecho soldadura porque también había visto los gasfiteros, y si... ¿Recuerda usted su mochila donde alguien le puso una compañera de apellido Campana, Fúgate Loco? ¿Recuerda esa mochila? Acá se lee Fúgate. Fúgate Loco. Allá que me dijo Fúgate Loco porque verdaderamente qué sé yo, hacía muchos años que siempre uno decía... ¿Cuándo se volverá usted a fugar? Esa es la pregunta. Creo que el haber llegado acá fue una fuga, ¿no? Y creo que de aquí me tengo que fugar también. Allá lo que me dice que las cosas están por allá. O sea que Calca no es un destino definitivo, es también una estación de tránsito. Usted vive en Calca. Calca es un taller. Calca es un lugar de trabajo donde me da magníficas posibilidades al lado de huertas y de río y de peces y de buena gente que pueda desarrollar muchos dibujos, muchos diseños, que pueda pensar mucho, estudiar, descubrir, crear, recrear o a veces hacer un poco de jardín, tener unos animales, ahora tener una compañera, tener un bebé, una guaguita. Entonces creo yo que no sé cuál fue su pregunta, si Calca fue algo... Si Calca es un tránsito o Calca es un destino definitivo, si volverá a fugarse. Yo estoy seguro que usted volverá a fugarse. Creo que su vida es esa, ¿no? Yo intuyo que sí. Me gusta Chinchero. Ahora, ¿no estará fugándose de usted mismo? Es muy probable que a veces a uno no le agrada mucho ser uno mismo y le agradaría ser, no digo el que fue más joven, el que fue más, que cruzaba más rápido, subía más rápido. No, porque usted se fugó de joven también, o sea que no era la búsqueda de una memoria complaciente, ¿no? Hay un dicho de mi padre que me lo acabo de acordar. Un día mi padre me dijo, piedra que rueda no sirve para cimentación. Y usted es una piedra robante, ¿no? Y creo que nadie va a poder construir, si me dice. ¿Usted es Rolling Stone arequipeño? No, no sé inglés, pero me agrada mucho, me agrada mucho el agua que camina, que se golpea, que se oxigena, y no el agua que... Que se estanca. Que es de florero de iglesia, ¿no? Así es. Usted nunca se va a podrir, no se preocupe, Luis. Volvemos en unos segundos. Bien, ojeando esta preciosa edición de Eduardo Moll sobre Luis Palau, podemos apreciar algunas de sus mejores obras. Sobre todo, aquí están concentradas las acuarelas que han hecho famoso aquí y en todas partes a Luis Palau. Linda, La Luz de la Lluvia, esta, por ejemplo, Acuarela del 82, o esta, Anciana, 1980. Luisa, 84, Don Domingo. Y en fin, Luis Palau, en toda su... en toda su dimensión, mucha campiña, muchos rostros, mucha vida, mucha luz. Y yo me hago una pregunta, Luis, ¿no habrá usted idealizado el campo peruano? ¿No habrá usted, digamos, contribuido a crear un mito idílico sobre el campo peruano? Porque hasta sus pobres se ven bien en sus retratos, en sus cuadros. Hasta los billorrios más tristes tienen una prestancia, la prestancia que usted les da con su pincel. y el campo de pronto no es tan, no es tan maravilloso como sus pinturas sugieren. Es una pregunta. Bueno, yo creo que el campo es más maravilloso de lo que puede haber sido pintado no solamente por mí, así, de pasada. Yo creo que el campo, el paisaje natural, que es el que está sobre la costra de la tierra, porque así creció la tierra, como decía Sopo, esos son los hijos naturales, las plantas naturales. Y después viene el hombre y construye otro paisaje también con plantas, que son los hijastros de la tierra. Y la tierra con cariño los alimenta, los hace crecer también. Y ese paisaje es construido por los hombres. Allá donde están pintados están construidos con chaquitajias, con cutis, con yuntas, con las manos, con pagos, con semillas cogidas, con lluvia limpia. Están desarrollándose con un frío que es muy bueno, con un calor que es muy bueno, con un viento muy bueno. ¿Qué puede haber? Entonces, sí, 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 disculpa, pero se me acaba de ocurrir que que con todo eso, ese paisaje construido por la gente, con esos arados de madera amarrados con tientos, cueros, y estas cosas, con esa sabiduría de la gente que intuye, porque estudia los animales, los pequeñitos y los grandes, que ese año va a ser seco, que ese año va a ser de llovida, y que la chaquitaja habrá que hacerla con tal tendida o habrá que darle tal pendiente o de repente plano para que se repose la poca agua. Yo creo que las manos sabias de estas gentes, las manos fuertes y suaves también para poner semilla, construyen un paisaje increíble, el cual yo lo admiro. No creo haberlo idealizado. Creo que de lo mucho que me ha hecho sentir ese paisaje, apenas se ha podido pintar, apenas se ha podido pintar un poquito de todo lo que hacía sentir. Y si ese paisaje un día se convierte en unas habas, en unas papas, en unos choclos, en unos quesos, y se comparte con la gente, creo que, y la suerte de que a uno también lo hayan cobijado, y que también haya gozado de esos alimentos sin haberlos yo sembrado. ¿Nunca cerró los ojos y pensó en pintar abstracto? Nunca. Nunca tuvo la tentación de no... Nunca he visto nada abstracto, siempre he visto una realidad, siempre he visto ojos de hombre, hombres con ojos, narices, orejas, bocas, música, he visto tejidos, casas, piedras, con peso, he visto agua que corre y secunda las chacras, he visto roca, nieve, he visto pelegrinos allá, he visto creer que de allá viene la lluvia, de allá... ¿Y ha visto a Dios? ¿Cree en Dios? Soy ateo, creo, pero a cada rato cuando me asusto, cuando me accidento, cuando me desbarranco, cuando me pasa algo, digo, Dios mío, no sé. No es teo inconsecuente. Eh, es, es algo que... Alguna vez me encontré por ahí con un caminante que era muy, muy creyente, no sé de, de qué lado, pero creía mucho que existía un ser superior. Yo siempre pensé que el agricultor, el campesino, el hombre sin tierra y que produce era el ser más alto de la especie humana porque alimentaba al resto de la población. ¿Sigue creyéndolo? Sí, considero que... ¿Sospecho que debe usted odiar las ciudades? No. ¿Su tráfico? No. ¿Su pestilencia? No. ¿Su cemento? No lo veo así. Considero que el hombre que vive o sobrevive, a veces dicen, en las ciudades, el hombre que ha escogido o de repente ha sido enviado a las ciudades, engañado o no engañado, considero de que debe tener cierto tipo de fortaleza que yo no conozco porque yo no aguantaría y en las ciudades. Considero que deben ser fuertes a su manera. ¿Por qué no aguantaría usted? No aguantaría quizás porque hay una palabra que se llama la capacidad de crear. y entre la gente del campo y si algún día me fugué de una ciudad fue porque pensaba, no sé si estoy equivocado y me encantaría estar equivocado, que en la ciudad los oficios no son creativos y el hombre evolucionó, creo, por la capacidad de crear. y donde he escogido vivir esos últimos 30 años, los niños crean tejidos, tejen yigillas, tejen chumpis, tejen fajas, los hombres crean su propia arquitectura, crean su comida, crean sus instrumentos musicales y en eso el Perú es increíble, tenemos más de 300.000 instrumentos musicales, crean música, crean danza, crean, constantemente crean, crean, lo dije, cerámica y de mil formas la cerámica. ¿Qué ha querido, qué ha querido hacer usted con su pintura, qué ha querido demostrarnos con su pintura, Luis? Ahí está la cosa, no he querido nada, si algún día fui para allá no fue para hacer nada, soy ocioso de nacimiento, soy vago porque lo escogí, camino porque es la única forma de conocer, entonces fui para aprender, porque me quedé maravillado, después de haber conocido maestros de arquitectura en la Facultad de Buenos Aires, después de haber diseñado a escalas, después de haber tenido gente que en las épocas que Neemeyer creaba Brasilia y esas cosas de los años 60, que Cuba se planificaba grande, o sea, había mucha planificación, no sé para qué lado pero había, había otros hombres que cuando los he visto crear, sin escalímetro, sin escuadra, que los he visto crear sin estudiar la resistencia de los materiales, empecé a, empecé a admirar a esos maestros, esos que empezaron a construir diseñando sin diseñar, así nomás, por aquí va y empezaban a crear las mantas, la iconografía, los colores, los símbolos, los pigmentos naturales, sin saber la resistencia de la lana, la trenzaban. Usted no ha querido demostrar nada pero su pintura de alguna manera nos devuelve a los ancestros de este país, a una relación primaria con las cosas, con los elementos, con la tierra, de alguna manera usted, usted traicionado por su propio mensaje, mensaje involuntario, nos hace recordar que el Perú es también cielo, luz dorada, campo y gente en el campo. ¿Le puedo decir algo? Sí. Fui a aprender, no sé cuánto he aprendido, pero creo que mi padre también una de las cosas que me dijo que la obligación del que he aprendido algo es enseñarlo. Entonces, mi obligación fue mostrar lo aprendido. eso quizá son esas pinturas. La tesis, cada una será la tesis, el concepto del estudio, del aprendizaje que se ha ido realizando. No sé si... ¿Es usted feliz, Luis? ¿Es usted un hombre feliz? ¿Se siente usted feliz? A veces sí, a veces no. Es... es muy, muy... no sé. Creo que... ¿Volvería a ser con su vida lo que hizo en estos últimos 30 años? Si tuviera la oportunidad. Si... si no hubiera unos cuantos accidentes como los que han habido, si no hubiera habido... si no supiera que iba a cargar tantos amigos muertos, si no hubiera ido a tantos velorios de gente que me tocó conocer y ver desaparecer, quizás... eh... quizás si no hubiera visto tanto, quizás... quizás si hubiera sabido lo que iba a ver, quizás me hubiera achicado, quizás hubiera quitado el cuero quemado ese que pusieron en mochila fugate, quizás me hubiera quedado en la oficina de arquitectura en Buenos Aires, pero... ¿y ese... ¿y ese aspecto de... de Walt Whitman, de Calca, de profeta crónico, siempre estuvo usted así? ¿es premeditado? no... fue... fue... fue una... fue una sensación agradable dejar la máquina de... de afeitarse junto con... con las demás cosas, sí. Es una manera muy clara de recordarnos que usted pertenece a otra familia, a otra familia espiritual, la envidiable familia de los que hacen lo que les da la gana. no... yo no... nunca hice lo que me dio la gana. Bueno, dio toda la apariencia, Luis. No, 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 no. Casi lo que le dio la gana. Tampoco. Es un oficio. Dibujar, andar, caminar. Es un oficio que se camina con respeto sobre lo que se pisa. que se trata con respeto a la gente con que por suerte a uno le toca tratar. No, no, cuando he dicho lo que le daba la gana estoy diciendo que hizo lo que le gustaba, que es una manera de decir lo que le da la gana. No me refería a ninguna... Cuando era chico decían, usted hace lo que le da la gana, quiere decir que será un malcriado, un respetuoso. Bueno, usted ha sido pues felizmente un malcriado y un irrespetuoso. Imagínese que hubiera sido usted un chico con la raya al medio disciplinado y engominado usted hubiera sido un arquitecto. Y gracias a Dios no fue un arquitecto sino es Luis Palau, el pintor. Así que agradez... Vamos a agradecerle esa... esa rebeldía vitalicia que ha... que ha gobernado su vida, ¿eh? Se lo agradezco yo como admirador de su pintura. Y aquí lo... y aquí lo tenemos que dejar Luis porque el tiempo se nos ha acabado. Bueno. Le agradezco mucho haber estado aquí y haber... haberse sometido pacientemente a esta... a este interrogatorio. No... me agrada mucho porque... la posibilidad de hablar de... de lo que uno pinta del pueblo que uno ama y... y creo de que el poder expresarlo a veces en palabras aunque hace poco una buena profesora de antropología me dijo que había alguna vez escuchado Picasso y se había decepcionado cuando lo escuchó hablar y que los pintores no deberían de hablar sino solamente pintar. Espero no como... No. ¿No? No ha decepcionado a usted. Ese era mi temor cuando caminaba hace que... No, no, no ha decepcionado a usted a nadie pero es evidente que... que usted es fundamentalmente lo que pinta. Gracias a Dios. Gracias a Dios. A propósito, hay una exposición, ¿no? Me olvidé de decirle. Sí, sí. Hay una exposición muy corriente al término. Hay una exposición que se inauguró hace dos días y que está ¿en qué local? En la Escuela de Arte Corriente Alterna. En la Escuela de Arte Corriente Alterna. Y que va a estar ¿hasta qué día? 5 de octubre. Hasta el 5 de octubre. Sí, pues. Su representante se lo iba a reprochar como tantas veces le habrá reprochado sus distracciones. fue el amigo no sé si me puedo tomar la atribución ¿no? Que fue por Calca escogió unos 30 óleos unos dibujos y empezamos a hacer una exposición de carácter didáctico con algunas charlas y mañana tendremos una charla también y un poco de acuarela con la gente con la gente estudiante. Gracias Luis por haber estado acá otra vez. A usted la gracias. Por favor. Hasta mañana amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!